Buenos días hermanos y hermanas, sean bienvenidos a esta celebración. En la liturgia de hoy nos dice que somos su propiedad exclusiva y nos recomienda la gran misión de anunciar su amor por todo el mundo. Hoy, Día del Padre, ponemos en el altar a todos los papitos presentes, los ausentes y los que están en el cielo. Nos ponemos de pie para dar inicio a esta celebración con el canto de entrada. Señor, que me enterarán en tu santuario para la paz. Desde manos limpias, el corazón puro, que no hay pañiloso, empieza a llamar. Desde manos limpias, el corazón puro, que no hay pañiloso, empieza a llamar. Señor, que me enterarán en tu santuario para la paz. Señor, que me enterarán en tu santuario para la paz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión en el Espíritu Santo, esté siempre con cada uno de ustedes. Celebramos hoy día el Día del Señor. A Jesús que nos invita a rezar sobre nuestra propia elección, le pedimos el perdón de los pecados. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios, el Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, el perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. 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 Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Cristo, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria, aleluya, 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 aleluya. Oremos, Padre, fortaleza de los que en Ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado. Y puesto que sin Ti nada puede nuestra fragilidad humana, danos siempre la ayuda de Tu gracia para que en el cumplimiento de Tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y con nuestras acciones. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Dios elige al pueblo de Israel, figura del nuevo pueblo de Dios, para hacer de Él un reino de sacerdotes y una nación santa. Lectura del libro del Éxodo Los israelitas llegaron al desierto del Sinaí, habían partido de Refidim y cuando llegaron al desierto del Sinaí, establecieron allí su campamento e Israel acampó frente a la montaña. Moisés, hoy a encontrarse con Dios, el Señor lo llamó desde la montaña y le dijo, Habla en estos términos a la casa de Jacob y anuncia este mensaje a los israelitas. Ustedes han visto cómo traté de Egipto y cómo lo conduje sobre alas de águila y lo traje hasta mí. Ahora, si escuchan mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me está consagrada. Palabra de Dios Ante la elección de Dios, el Salmo nos invita a la alegría y a la acción de gracias, porque pertenecemos al Señor. Nosotros somos un pueblo y oveja de su rebaño. Aclame al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Nosotros somos un pueblo y oveja de su rebaño. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y oveja de su rebaño. Nosotros somos un pueblo y oveja de su rebaño. Nosotros somos un pueblo y oveja de su rebaño. Dios nos amó incluso cuando estábamos alejados de Él. Cuanto más después de haber sido reconciliados por la muerte de Jesucristo, escuchemos esta segunda lectura. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, cuando todavía éramos débiles, Cristo en el tiempo señalado murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bien hecho. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y ahora que estamos justificados por su sangre, con mayor razón seremos librados por Él de la ira de Dios. Porque sí, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y esto no es todo. Nosotros nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien desde ahora hemos recibido la reconciliación. Palabra de Dios. Jesús, compadecido de los hombres, fatigados y abatidos, elige a sus discípulos y los envía a proclamar el reino de Dios. Nos ponemos de pie para aclamar el Evangelio. Aleluya, Aleluya, Vivo está el Señor Jesús, Aleluya, Aleluya, para siempre es la luz. El Señor esté con ustedes. Palabras del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gracias. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión, porque estaban fatigados y acobiados, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, Jesús, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Jesús convocó a sus doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los dos apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro y su hermano Andrés. Luego, Santiago, hijo de Zebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón, el cananeo. Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos doce, Jesús los envió con las siguientes instrucciones. No vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos. Resuciten a los muertos. Purifiquen a los leprosos. Expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente. Den también gratuitamente. Palabra del Señor. Padre, unenos, Padre, unenos, Padre, unenos, que el mundo crea en tu nación, Padre, unenos. Bien, tomen asiento un momento, por favor. Hoy día, como siempre, al celebrar la Eucaristía, reconocemos que la palabra de Dios siempre es novedosa, porque cuando la leemos, cuando la rezamos, siempre la rezamos en momentos, en situaciones interiores distintas. La Palabra de Dios, como digo, siempre nueva, es siempre actual. Y esa Palabra que hoy día hemos proclamado a la luz del Evangelio de Mateo, nos invita a reconocer que nuestra vida cristiana tiene, por así decirlo, como tres notas importantes. O tres dimensiones importantes, la elección, la misión y el envío. El Señor nos elige, el Señor nos invita a participar de la única misión que, como dice hoy día Mateo, es anunciar la llegada del Reino de los Cielos y finalmente el Señor nos envía a dar testimonio de ese mismo amor. Y creo que desde esa perspectiva, ¿cierto?, desde la comprensión de que somos elegidos, de que el Señor nos conoce, que el Señor nos llama por nuestro nombre. Hoy día el Evangelio da cuenta, ¿cierto?, del nombre de los doce o de la primera comunidad cristiana, tratando, ¿cierto?, de mostrar que la relación, en nuestro caso, entre Cristo y los cristianos es una relación de amor, es una relación de intimidad, es una relación de una profunda amistad. El Señor nos elige, nos conoce y el Señor manifiesta su amor en favor de cada uno de nosotros. Y en ese sentido, creo que pensando en el mensaje, en el corazón del mensaje cristiano, no cabe duda que la gran novedad del mensaje cristiano es la paternidad de Dios. Que esa experiencia fundante que nos invita a sentirnos elegidos y enviados, es precisamente esa experiencia profunda del amor de Dios, que tiene connotaciones paternales y tiene connotaciones también maternales. El Señor es Padre, esa es la novedad del Evangelio, la novedad del Reino de los Cielos. Y es Padre porque nos sostiene, porque conserva la vida de cada uno de nosotros, manifiesta su paternidad en su providencia divina. Y como digo, sosteniendo la vida de cada uno de nosotros, tanto en la alegría como también en la dificultad. Y es Madre, tiene también, ¿cierto?, esas connotaciones maternales con nosotros, porque su amor es cercano, porque su amor es afectivo, porque, como lo expresan otras imágenes de la Biblia, ¿verdad?, el amor de Yahvé, el amor del Padre, de Jesús, es como ese amor, dice, del ave, que congrega bajo sus alas a sus polluelos. Son imágenes, ¿verdad?, hermosas, que finalmente nos hacen de nuevo caer en la cuenta de que la novedad del mensaje creyente, y no lo podemos olvidar, es el amor de Dios, la cercanía de Dios, la paternidad de Dios. De manera que, al celebrar hoy día la Eucaristía, me parece que la primera gracia que tenemos que pedirle al Señor Jesús es no olvidar esta novedad, que a veces por obvia se nos olvida. Estamos a veces tan acostumbrados de hablar de que Dios es Padre, de que Dios es amor, en fin, estamos tan acostumbrados a escucharlo, incluso a veces a decirlo, que perdemos como esa novedad, perdemos como esa esencia del Evangelio, ¿verdad? Y como digo, la esencia del Evangelio no es otra cosa que el amor de Dios, que es Padre, que es Madre, que nos cuida, que nos sostiene, que es profundamente afectivo con cada uno de nosotros. Pidamos al Señor que este gran regalo del corazón de Dios, nunca lo olvidemos, que volvamos siempre a rezarlo, a meditarlo, a conversarlo interiormente con el Señor Jesús, que busquemos lo esencial del mensaje cristiano. A veces nos preocupamos, como se dice, ¿verdad?, del envoltorio, ¿verdad? Y olvidamos la esencia. Y la esencia del mensaje cristiano es ese amor de Dios que nos cuida, que nos sostiene. Como dice otro dicho también, ¿cierto?, muy cotidiano, entre nosotros, el pez se da cuenta que está en el agua cuando uno lo saca del agua, ¿cierto? Y nosotros estamos acostumbrados a vivir inmersos en ese amor de Dios que a veces lo olvidamos. Que esa obviedad, ¿cierto?, no nos impida asombrarnos siempre de que el Señor nos cuida, de que el Señor nos sostiene, de que el corazón del mensaje cristiano es esa paternidad y esa maternidad divina, que se manifiesta no sólo con palabras, sino que se manifiesta con hechos muy concretos. La primera lectura lo destaca, ¿cierto?, el amor de Yahvé a su pueblo se expresa en acciones concretas que liberan al pueblo de la esclavitud de Egipto. Pablo, que vive también una profunda experiencia de Dios, relata, dice, el amor de Dios consiste en que Él nos ha amado cuando somos todavía pecadores. Dice, nadie da la vida por una persona buena, ¿cierto?, es difícil, pero por una persona, es verdad, que vive limitaciones es más imposible. Pero dice, el amor de Dios es más grande que el amor de nosotros y entrega la vida por cada uno. Y en el envío de los apóstoles, ¿cierto?, el Señor es claro, digan, el reino de los cielos está cerca. Y el reino de los cielos es el amor de Dios, esa paternidad, maternidad divina que se ofrece y que se ejerce en favor de nosotros. Digan, el reino de los cielos está cerca y muéstrenlo también con naciones concretas. Resuciten a los muertos, sanen a los leprosos, hagan gestos concretos para que el mundo crea, ¿verdad?, en ese amor de Dios. Y ahí está esa dimensión de la misión y el envío. Nuestra experiencia cristiana no puede sostenerse solo en una experiencia intimista, sino que tenemos que ser una comunidad cristianos y cristianas muy abiertos. En palabra del Papa Francisco, Iglesia de Puertas Abiertas, una comunidad de puertas abiertas, que una Iglesia, verdad, acogedora, una Iglesia que incluye, una comunidad cristiana que expresa su misión, su profunda identidad en la manera como somos, en la manera como nos tratamos. Allí ejercemos nuestra misión, participamos de la misión de Jesús, allí hacemos vida nuestra más profunda identidad. La misión, el envío. Muchos dicen, ¿cierto?, la Iglesia es misión, la Iglesia es para la misión. No es una comunidad cerrada en sí misma. Y esa misión tiene que ser una buena noticia. El encargo de todos nosotros los cristianos es anunciar, es comunicar esa buena noticia con obras, con palabras, con maneras de ser, de relacionarnos, en los ambientes donde cada uno de nosotros se mueve, que, por así decirlo, verdad, se nota que somos cristianos porque vivimos inmersos y sostenidos en el amor de Dios. Como digo, hoy día el Evangelio da cuenta de estas dimensiones de la vida cristiana, la elección personal que hace el Señor de cada uno de nosotros, la misión, porque somos parte de esa única misión de Jesús que es hacer presente el reino de los cielos, el envío. El Señor nos envía a contar. El Señor nos envía a comunicar el corazón del mensaje cristiano. Que el Señor, entonces, nos ayude a regresar, ¿cierto?, a nuestros hogares, a vivir esta experiencia cristiana pensando, rezando, como digo, sobre ese amor de Dios. ¿Qué signos hay de ese amor paternal, maternal de Dios en mi vida, en la vida de los que me rodean? ¿Cómo comprendo, cómo reconozco esos signos del amor de Dios en mi propia experiencia personal? Y luego, ¿cómo hago para que ese amor de Dios lo pueda comunicar, lo pueda contar? ¿Cómo participo personalmente, comunitariamente también de la misión y del envío? Al Señor que nos elige, al Señor, ¿verdad?, que nos invita hoy día a centrar la mirada en el corazón del mensaje cristiano, en eso esencial, en el amor de su Padre, a ese Señor que quiere hacer presente el reino de los cielos en medio nuestro, el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, y en la vida eterna. Amén. Oración de los fieles. Dios nos ha saciado con su palabra. Le presentamos ahora nuestras peticiones con la confianza de hijos queridos que serán escuchados por su Padre. Por la Iglesia, de manera especial, por sus seminaristas, para que perseveren en su vocación y lleguen a ser nuestros pastores, roguemos al Señor. Descúrsemos, Señor, lo rogamos. Por nuestro país, para que las autoridades se preocupen de solucionar tantos problemas que tenemos con la delincuencia y que nos hace tanto daño, roguemos al Señor. Descúrsemos, Señor, lo rogamos. Por los trabajadores que están en huelga, para que los problemas laborales se solucionen y puedan conservar sus empleos, roguemos al Señor. Escúrsemos, Señor, lo rogamos. Por los padres de familia presentes, para que el Señor los bendiga por su dedicación, amor y atenciones para sus hijos, roguemos al Señor. Escúrsemos, Señor, lo rogamos. Roguemos también al Señor por la salud de Héctor Martínez, Verónica Moya, Gabriela Salazar, Hilda Moya, María Morales, Juana Vergara, Feliza Rojas Baeza, Omar Mella, Ana Bravo González. Por ello, roguemos al Señor. Escúrsemos, Señor, lo rogamos. Roguemos también al Señor por las personas que ya han sido llamadas a la Casa del Padre. Presbítero, Francisco Jorquiera, Plácido Soto, Erasmo Salazar, René Vío, Juan Castro, Jaime Valet, Cristian Hernández, Gabriel Lacocq, Padre Rolf. Por ello, roguemos al Señor. ¡Gracias, Señor, lo rogamos! Pedro Félix de Aguirre, Adolfo Lira, Iván de la Barra, Seferino Bernal Loyola, Marta Amada Carrasco, Héctor Luis Araya Sánchez, en su tercer aniversario, Pedro Espejo Carmona, Jorge Cancino Carter, Manuel Cancino Garrido, Jorge Cancino Garrido, Pamela González, María Gamonal, Demetrio Manríquez, Jessica Morales, Julio Morales, Anselmo González, Rosa del Carmen Silva Lemus, en su segundo aniversario, Alejandro Antonio Castillo Arellano, María Esperanza Ortiz, Jorge Amigo, Víctor Manuel Pérez Sánchez, Juan Pablo Escalona, Amalio Iván Pérez Escalona, Luis Moya Atudillo, Francisco Zapata Ruiz, Octavio Domínguez Valdés, Eladio Domínguez Valdés, Juan Domínguez Valdés, Juan Salgado Espinosa, Raúl Salgado Cifuente, por ello roguemos al Señor. ¡Ale, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Arturo Salgado Sotomayor, René Francisco Cid Yañez, Jaime Yañez, Juan Carlos Carrión, Sergio Aurelio González González, Sergio Luis González Morales, Carlos Lara Hernández, Ciro Pareja, Juan Guillermo Vallejo López, Luisa Elena Tolosa Carrasco, Luis Alberto Villar Villar, Neris Roberto Castillo Arellano, Aquiles Castillo Venegas, Luis Flores, Camilo Reyes, por ello roguemos al Señor. ¡Ale, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Elsa Pérez Hernández, Carmen Pérez Hernández, Juana Avendaño, Delia Ester Botamante Hernández, Arnoldo Enrique Albonó Cáceres, Justo Rojas Atudillo, Jimena Reyes Castillo, Lilian Tapia Zabalaga, Familia Lobos Hernández, René Alberto Lobos Hernández, Carlos René Lobos Arellana, Sergio Alberto Lobos Arellana, Jorge Sangüesa, Braulio Albonoz Castro, Humberto Salgado Campos, Manuel Jesús Núñez Cáceres, María Elena Arellano Arellano, Luis Adrián Tapia Quiero, Aarón Rodríguez Ortega, Manuel Rodríguez Bustamante, Francisco Méndez Silva, Aida Méndez Amigo, Inmael Méndez Amigo, Juan Méndez Amigo, Enán Arriagada Martínez, Roguemos al Señor, Carlos Cáceres Toledo, Cristina Bustos Albonóz, Florinda Albonóz Muñoz, Sonia Cáceres Bustos, Carlos Cáceres Bustos, Mauricio del Carmen Mesa Ramírez a su tercer aniversario, Luis Alberto Morales Moya, Alfredo Pinochet Encina, Ernesto Bernal Manríquez, Ramón Pinochet Encina, Alfredo Pinochet Bernal, Ramón Pinochet Bernal, Héctor Barrios Rojas, Francisco Rojas Astudillo, Nelson Rojas Astudillo, Hugo Ose del Campo, José Raúl Vega, Rubén Marcos Palma, Luis Gutiérrez, Alfredo Gutiérrez González, Gerardo Saavedra Carreterón, por ello roguemos al Señor. Zayda González, Iria González, Nano Bustamante Hernández, Dail Antonio Troncoso Toledo, Héctor Longino Troncoso Castro, Emiliano Salgado, Manuel Paiva, Eliezer Salgado, Manuel Salgado, Gastón Elgueta, Delfina del Carmen Muñoz Lara, Carlos Manuel Lara González, Luis Araya Araya, Rolando Antonio Araya Quirós, Luis Armando González González, Adelina del Carmen Pérez Castillo, Flavio Arturo Espinosa Albonós, por ello roguemos al Señor. Osvaldo Ernesto Espinosa Mesa, Juan Espinosa Mesa, José Ignacio Muñoz Lara, Carlos Torrejón Pacheco, Juan Ovidio Cisterna Yañez, José Roberto Bravo Morales, más conocido como Tata Chesho, Francisco Canales Rivas, Benito Alfonso Suazo Suazo, José Armando Labraña Váez, Miguel Antonio Parra Parra, Omar Heraclio Fuentes Rocco, Antonio Zunino Vázquez, Norberto Morales Morales, Victoriano Espinosa Contreras, Ernesto Segundo Ramírez Torres, Hernán Lobos Hernández, Luis González Parada, a un mes de fallecimiento, Claudio Antonio Mesa Silva. Por todos ellos, roguemos al Señor. Acoge Padre nuestra oración, te la presentamos en el nombre del Señor Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Presentación de las ofrendas. El pan y el vino que ofrecemos es el trabajo de campesinos que han cultivado el trigo y de temporeros que han trabajado en las viñas. Con ellos pedimos que nunca falte el pan en nuestras mesas. Acompañamos las ofrendas con el canto. Amén. 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 Dios que no te conoce, profecemos el vino y el pan. Padre divino, sobre el alcal, con ofreza de amor. Padre divino, sobre el alcal, con ofreza de amor. Padre divino, sobre el alcal, con ofreza de amor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es nuestro y es de toda la iglesia, sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. Señor, que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Padre, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y para el alma. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos y emprenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso hoy nos unimos a los coros del cielo, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna en el cielo. Santo eres, en verdad, Padre, y eres la fuente de toda la santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, derramando sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Tomislav y con todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestros familiares, amigos difuntos, de los hijos por quienes te ofrecemos hoy esta Eucaristía y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos, Padre, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reconociendo el amor de Dios en nuestra vida, nos dirigimos al Padre con la oración que su Hijo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor Jesús, que la paz de nuestra Madre, la Virgen María, esté siempre con cada uno de ustedes. Bien, nos saludamos fraternalmente en el Señor. Señor Jesucristo, que la paz de nuestra Madre, la Virgen María, que la paz de nuestra Madre, la Virgen María, que la paz de nuestra Madre, la Virgen María, que la paz de nuestro Señor Jesús, que la paz de nuestra Madre, Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Feliz en nosotros invitados a cenar con el Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleven a la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo son fuente de riqueza espiritual. Vayamos a comulgar con la certeza de la promesa de Jesús. Quien come de mi carne y bebe de mi sangre, permanece en mí y yo en él. Nos acercamos al altar. Gracias. 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 Oremos. Padre, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de la bendición de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y antes de la bendición, un final, hoy día 18, como todos los 18 de cada mes, cierto, la comunidad de la Virgen Peregrina renueva su alianza con la Virgen María. Hoy día, hoy día, hoy día la renovamos, ¿cierto? Hoy día, hoy día la renovamos también, cierto. Tenemos que rezar, ¿verdad? ¿O no? Ya rezaron ya. Sí. Bien. Entonces le pedimos que bendiga a esta comunidad, cierto, que ya rezó entonces su alianza que todos los 18, verdad, la realice, la renueva. Sabemos que es una comunidad bien importante, cierto, en nuestra comunidad parroquial. Y saludamos también a nuestros padres, cierto, los papás que celebran la Eucaristía hoy día con nosotros porque la sociedad me invita a celebrar el Día del Padre, que pasa un poquito pérdida con el Día de la Madre, cierto. Y la Madre es más pomposo, ¿cierto? Así que, para que no pase pérdida, vamos a pedirle a los papás que se acerquen aquí un poquito más cerca del altar para rezar, para pedirle a Dios que los bendiga y bendecirlos, por supuesto. Pásen. Don Bruno ahí nos va. Una, tres. ¿Cómo nos los vamos a destacar, por cierto? Bien, mire, eh. Bien. Que el Señor los bendiga y los guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Y que hoy, por la intercesión de San José, Padre adoptivo de Jesús, el mismo Señor los bendiga y los acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Río al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque el buen Dios los bendiga que tengan un lindo día junto a sus hijos, su familia y el resto, cierto, les brindamos un cariñoso aplauso en su día bien, bien, hartos papás el Señor esté con ustedes la bendición de Dios todopoderoso el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre celebramos la misa nos vamos a dar la paz y la alegría que nos viene del Señor Mientras recorres la vida tu nunca sola estás contigo por el camino Santa María Venga con nosotros a caminar Santa María Venga con nosotros a caminar Santa María Aunque te digan algunos que nada puede cambiar lucha por un mundo nuevo lucha por la verdad Venga con nosotros Santa María Santa María Venga con nosotros Santa María Santa María Venga con nosotros 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 Venga con nosotros